Bueno equipo, pues aquí estamos con el gráfico del BAC tailandés frente al dólar de Singapur. Como os he estado ya comentando, fijaros, cuando he dicho que la tendencia que en principio nosotros hemos trazado no es, bueno, la subida, perdón, mejor dicho, que hemos trazado no es especialmente importante, lo podemos ver justamente en esta tendencia bajista. Vale, ahora digamos que la clave principal, sobre todo en base a las claves que nosotros hemos estado trabajando, hoy consisten en comprobar, por ejemplo, con la ruptura de ese nivel psicológico del 0,04, las opciones de que la tendencia pudiera llegar a romper, en el caso de que pudiera llegar a ser así, sí que es cuando como mucho, y habría que ir repasándolo bien porque ya sabéis es un gráfico con menos liquidez de lo habitual, estaríamos trabajando opciones para venir a buscar puntos de apoyo en la proyección bajista más generalizada, que sería esta de aquí. Es decir, nos encontramos en un momento clave que es justamente este, ahora mismo lo principal que nosotros necesitamos comprobar es si el mercado va a utilizar esa proyección para debotar, para confirmar posicionamiento bajista y, bueno, tiene que quedar muy claro que en realidad para ver un posicionamiento bajista más consolidado necesitaríamos mínimos por debajo del 0,0385, lo cual nos daría un indicio de que el mercado podría seguir cayendo. Así que recordad, la clave más importante que nosotros nos vamos a encontrar es esta tendencia bajista, necesitamos trabajar opciones para poder ver si el mercado la va a seguir respetando o si por otra va a terminar rompiendo con ese nivel que he dicho del 0,04, con lo cual ya os digo, los próximos días van a ser importantísimos para poder determinar un posicionamiento mucho más claro en este gráfico. Gracias. Gracias.